Como se puede ver, empezaron a poner los obreros las vigas que van a sostener el techo. Estaba tomando color, ya da gusto verlo. Así que si Dios quiere, en el día de hoy estarían terminando de poner todas las vigas. Las primeras siempre demoran un poco más, pero ahora ya después se agarra ritmo. Así que son las 11 de la mañana. Se calcula que a las 6, 7 de la tarde estarían terminadas todas las vigas. Ahí ya deja de trabajar la grúa y ellos siguen armando ya todo lo que es los perfiles secos. Estos que vemos en el piso, a ver si lo puedo mostrar. Estos que vemos acá. Hoy están cumpliendo el rol de sostener las columnas mientras no estén consolidadas con el resto de la estructura. Pero después se reciclan y pasan a ser parte del techo para sostener las chapas. Así que, bueno, en una semanita ya no nos mojamos acá abajo. Es todo un hito dentro del proceso. Y bueno, da gusto, ¿no? Ir avanzando así semana a semana, día a día, mes a mes, con este proceso que lleva esfuerzo, pero que no para. Así que te invito a Aníbal a que a la tarde, tarde o mañana a la mañana, ya vamos mostrando el avance de hoy. Totalmente, y que al club no le cuesta un solo peso, siempre recordemos eso. Esto se hizo, si volvemos a decir, la platea con eventos de la subcomisión, con aportes de socios, de hinchas. Esta parte que se está haciendo ahora es el famoso bono con Boca. Y así seguirá seguramente con aportes de la gente. Ya antes de años, si no quiero, lo vamos a tener terminado y pagado íntegramente con aportes de la gente, que a la vez no son tan pesados. Estamos hablando de bonos de 20 pesos, de 30 pesos, para una satisfacción así, y un futuro uso, y plasmar la vuelta en un edificio fundamental, como es recuperar el Salón San Martín de Avenida La Plata. Segundo lugar de importancia dentro de lo que era el club. Allí pasaron muchísimas cosas y muchísimas vidas. Así que recuperar eso de esta manera es maravilloso y muestra que se puede, muestra que no hacen falta jeques árabes, hacen falta muchos corazones a su grana y eso es lo que sobra. Así que somos ricos, somos millonarios porque tenemos eso.